El escritor mexicano Hola, nos acompaña el escritor mexicano nacido en Nueva York en el año 1967, Eloy Urroz, autor de las novelas Las leyes que el amor elige, Las rémoras, El ir tu fiera carne, Las almas abatidas, Un siglo tras de mi, Fricción y la familia interrumpida. A estas hay que sumarle la mujer del novelista que se publicó, que se editó hace poco en el sello Alfaguara. Urroz también es autor de Tres bosquejos del mal y Crack, instrucciones de uso. Ha escrito los ensayos Las formas de la inteligencia amorosa, David Herben Lawrence y Jane Joyce, La silenciosa herejía, Forma y contrautopía en las novelas de Jorge Volpi, Siete ensayos capitales y Etos, Forma, Deseo, Entre España y México. También ha publicado los libros de poesía Ver de viento, sobre cómo apresar la vida de las estrellas, Yo soy ella, Poemas en exhibición y Gers Bruis, así como La crónica política, El águila, la serpiente y el tucán. Algunas de las novelas de Urroz han sido traducidas a varios idiomas. Eloy, bienvenido a la Universidad Andina Simón Bolívar. Empezamos esta conversación preguntándote qué pasa después de 20 años del manifiesto y de la experiencia de lo que fue el grupo del Crack. Sí, Raúl, hay una proto-historia del Crack, la cual se remonta a mediados de los 80, cuando en esta preparatoria marista nos conocimos Jorge Volpi, Ignacio Padilla y yo. En ese momento, aparte de una gran amistad, descubrimos nuestra vocación, fuimos afortunados en ese sentido, queríamos ser novelistas. Dos años después, emprendimos nuestro primer trabajo, que fue una novela a la limón, la cual ganaría un premio importante 10 años más tarde. Posteriormente, hacia principios de los años 90, publicamos los tres, en un solo volumen, Tres Bosquejos del Mal. Eran tres relatos pequeños. Tuvimos la fortuna de que el poeta Jaime Labastida, director de la editorial Siglo XXI, se animara a publicar ese libro, que de alguna manera ya habla de una generación. Pero, ojo, más importante que hablar de una generación, el Crack es un grupo, un grupo de amigos enquistado dentro de una generación mayor. Una generación que yo diría que es la de los nacidos en los 60, cuyos nombres conocemos ya son importantes, como Santiago Gamboa, como El Mundo Paso Aldán, como Alberto Fuguet, chileno, boliviano. Hay escritores de gran valía que pertenecen a esta generación nuestra, la de los nacidos en los 60. Entonces, es importante aclarar que el Crack es un grupo de amigos dentro de una generación más amplia de escritores latinoamericanos. Es el momento en que luego, mejor dicho, luego van a plantear un manifiesto. ¿Cuál es la idea de ese manifiesto respecto a la tradición, por ejemplo, la tradición mexicana o latinoamericana? Claro, mira, en ese momento... ¿Cómo la leen ustedes ahí? En ese momento escribíamos nuestras segundas respectivas novelas, cada uno de nosotros. Las primeras habían pasado sin pena ni gloria en el mundo mundillo mexicano y eran nuestras novelas más ambiciosas según nosotros y queríamos publicarlas de manera conjunta. Los cinco escritores del Crack, sacar las novelas, publicarlas, conjunto. Por supuesto, fue difícil encontrar un editor que se aventurara a llevar a cabo tamaña empresa. Finalmente lo encontramos en Sandro Coen, quien publicó las novelas y decidimos que también queríamos lanzar un manifiesto. Y entonces pensamos en distintos nombres. No te voy a decir todos los que pensamos, pero nos decantamos por Crack. En el sentido de ruptura, Crack, resquebrajadura. ¿Con qué? Con la tradición inmediata. Pero recuerda, como bien dice Paz, que parte de la tradición de la modernidad es la de romper con esta tradición. Y esto constantemente se renueva. En ese sentido nosotros queríamos romper, pero también recuperar esta pía cadena universal de la que nosotros considerábamos era la mejor literatura, no solamente escrita en español y escrita por latinoamericanos, sino la más o la mejor literatura universal. En ese sentido estábamos reivindicando, no reivindicando, pero estábamos recuperando la tradición de Ravelet, un escritor para mí muy importante. De Cervantes, del Tristan Shandy, de la gran novela del siglo XIX y muy en especial el boom latinoamericano. Esas fuentes o estas matrices de las que ustedes van a abrevar, sin duda también marcan a todos los autores del boom, y es evidente, así se lo puede apreciar. Pero, ¿cuál es entonces la idea del crack frente al boom? ¿Hay un momento en que ustedes dicen esta tradición nos ha alimentado en determinado momento? Al contrario, nosotros ha habido, hubo un gran malentendido. Parecía que estábamos cometiendo parricidio con nuestros padres. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Estábamos tratando de indicar que queríamos recuperar, volver a estas raíces del gran boom latinoamericano y del pre-boom. Cuando hablo del pre-boom, hablo de Carpentier, hablo de Borges, hablo de Onetti, hablo de Nezama Lima y también del boom de Fuentes, de Carrera Infante, de Donoso, de Vargas Llosa. En ningún momento tratábamos de sepultarlos. Al contrario, tratábamos de recuperar esa gran novela latinoamericana que todos leímos en los 60, en los 70, pero que desgraciadamente se había vuelto epigonal en los 80. Un remedio de lo que había sido la gran novela latinoamericana que, dicho sea de paso, Raúl, para mí siempre he pensado que la novela totalizadora del boom latinoamericano, en el fondo, era la recuperación de la gran novela total del siglo XIX. De alguna manera, Fuentes con su terra nostra, Vargas Llosa con su conversación en la catedral, Lezama con su paradiso, todas estas grandes novelas, en el fondo, son la gran novela del siglo XIX y algo más. ¿Qué le pasaba con respecto a la tradición en cambio local? Digo, la tradición literaria mexicana. El crack se planteaba que ya era una, de pronto, esas formas, las propuestas que se habían generado, incluso que, de alguna forma, son innovadoras en autores claves, como Rulfo o Agustín Llanes, por ejemplo. ¿Cómo la lee el crack, esa tradición? Nosotros, los mexicanos, tenemos una gran tradición. Digo, no voy a empezar desde el siglo XIX y el liberalismo mexicano, pero voy a empezar con el Ateneo de la Juventud, que es fundamental para iniciar el siglo XX. Estamos hablando de Torri, de Vasconcelos, estamos hablando de Alfonso Reyes, de Caso, todos y muchos más escritores fundamentales que crearon este caldo de cultivo que se da inmediatamente después de la Revolución Mexicana. Inmediatamente tenemos una generación muy importante en México que se llamó la generación de contemporáneos. Así es. Que, sobre todo, reunía poetas, algunos de ellos que escribieron novelas, pero que es la vanguardia mexicana. Así es. Contemporáneos en México es el equivalente a la generación de 27 española. De hecho, publican al mismo tiempo, son grupos de poetas, son cosmopolitas, son avant-garde, quieren renovar las formas literarias, no son comprendidos, se les tacha de afrancesados o de antinacionalistas, etc. Inmediatamente después viene taller, viene el grupo de paz, pero también es importante recordar la que para nosotros es fundamental, la generación de medio siglo. Esta generación de medio siglo es un grupo de novelistas, sobre todo, que publica en los años 60 en México. Es, digamos, nuestro pequeño boom. La generación de medio siglo también se le denomina la generación de la casa del lago. Entre ellos, Juan Vicente Melo, que escribió una novela muy importante que ha influido mucho en nosotros, La Valencia Nocturna, Salvador Elizondo, que escribió una de las obras capitales de la literatura mexicana, para ver, una escritora, para mí, muy entrañable, quizás, en mi opinión, la mejor cuentista mexicana, junto con Rufo, Inés Arredondo, que se suicidó a edad temprana, no publicó mucha obra, pero que es una gran, gran cuentista. Estamos hablando también de Huberto Batis, estamos hablando de muchos escritores que en ese momento, en los 60, junto con Fuentes y García Ponce, muy importante recordar, García Ponce y Fuentes, a la cabeza de este grupo, también renovaron la gran novela, la tradición mexicana. Entonces, si algún grupo, alguna generación, nos quisiéramos anclar nosotros, el crack, o nos quisimos anclar, fue a esa generación de medio siglo. En la gran novela latinoamericana, Fuentes, te quiero citar algo que Fuentes dice, a propósito del crack, del grupo, dice, si Padilla, Volpi, Palau, Urroso, Rivera Garza, hubiesen publicado sus novelas, en, digamos, 1932, los cinco, habrían sido llevados a la cima, de la pirámide, de Teo, a Tihuacán, para arrancarles el corazón, y arrojárselos, a las jaurías nacionalistas, acusados de afrancesados, malinchistas, cosmopolitas, tránsfugas de la realidad, y enemigos de la revolución. Tú que eres parte del grupo, actor, mira, ¿cómo percibes esta? Es que esto se suscita, esto se suscita, te voy a poner en el contexto, inmediatamente, del lanzamiento del manifiesto del crack, en el 96, y de las novelas, somos, la inteligencia mexicana, no ve con buenos ojos, o con cálidos ojos, nuestra arrogancia, nuestra propuesta, de ser un grupo, de amigos, etcétera, y llamarnos crack, no les cae nada en gracia, somos vilipendiados, atacados, yo creo que injustamente, no se leyeron las novelas, pero eso era coherente, y era necesario, porque, era coherente, y era necesario, porque es parte de lo que son las nuevas manifestaciones, el gesto que proponíamos nosotros, fuimos apaleados, pero, ¿qué pasa? En el 99, pasa algo extrañísimo, Jorge Volpi, mejor amigo, publica, en busca de Clingsor, en busca de Clingsor, de hecho, gana el premio Six Barral, el premio Biblioteca Breve, que había sido durante 25, 30 años, dejado atrás, premio que había ganado Fuentes, en su momento, Cabrera Infante, que ganó Vargas Llosa, que ganó Vicente Leñedo, grandes novelistas, Volpi, lo vuelve a ganar, y la novela se traduce, a 25, 27 idiomas, con un éxito internacional, te estoy hablando Finlandia, Alemania, China, Japón, donde tú me digas, la novela se tradujo, fue un éxito, con adelantos millonarios, y un año después, Ignacio Padilla, gana otro premio, de 200 mil dólares, el premio Biblioteca, perdón, el premio Primavera, de Spasacalpe, en España, el problema aquí, es que las dos novelas, transcurren en Alemania, y las dos manejan el tema nazi, y en ese momento surge la discusión, ¿por qué los mexicanos escriben novelas que pasan en otra época, y en otro país? ¿Por qué no hablan estas novelas de lo mexicano? Y es ahí donde surge esta polémica, que ya había existido en México anteriormente, entre nacionalistas y cosmopolitas, entre francesados, o europeizantes, y los mexicanistas, digamos, un poco absurda la, la, el debate, que ahorita yo creo que ya está superado, porque en ningún momento, Jorge ha escrito todas sus novelas sobre Alemania, ni Nacho ha escrito todas sus novelas sobre Austria, sobre Auschwitz, nada de esto, las novelas tratan sobre lo que uno quiere, que quieran, desean que traten, ¿no? Eloy, tú empiezas escribiendo poesía, y en el año 88, publicas tu primer poemario, que es Verde Viento, esa experiencia con la escritura, de la poética, ¿qué implicó, bueno, escribes, publicas luego un par de poemarios más? Yo quería, yo, antes de conocer a mis amigos del crack, yo quería ser poeta, y yo escribía poesía desde los 13, 14 años, o bueno, perdón, no todos los del crack han escrito, o han publicado poesía, ninguno, tú eres como, todos son novelistas, particular en eso, y cuentistas, o ensayistas, pero ninguno es poeta, yo he sido el único que, desde antes de empezar a escribir mi primera novela, también he escrito mi poesía, sin embargo, debe saber Raúl, que para mí la poesía es, por esencia, es marginal, es periférica, no puede uno pretender ser ni adulado, ni tener éxito con la poesía, no me gustaría ser Benedetti, en ese sentido, lo digo con todo respeto, pero si me dices, que yo quiero tener éxito con mis novedades, claro que sí quiero tenerlo, es más, que tire la primera piedra, aquel novelista, que no quiere tener el éxito, por ejemplo, que tuvo Jorge, con Clemson, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, la poesía es como mi trabajo, no voy a decir que secreto, no es secreto, pero, un trabajo clandestino, mi trabajo clandestino, exactamente, privado, personal, que comparto, publico, pero que más y más, me lleva muchísimo tiempo, publicar un libro de poemas, mucho más que lo que me lleva una novela, porque yo creo que estamos sobrados de poesía en el mundo, sobra mucha poesía mediocre, y si no vamos a publicar, simplemente lo mejor, como hiciera Cavafis, como hiciera Jaime Gil de Viedma, entonces mejor no hay que publicar, ¿para qué tenemos toda la poesía de Carlos Pellicer de 1200 páginas? No Carlos, le diría a mi querido Carlos Pellicer, gran poeta mexicano, tabasqueño, reduce tu obra completa a 50, 60 poemas, como hiciera Borges también, esa es mi opinión con respecto a la poesía, y a eso me he tratado de abocar. Esto tal vez está conectado de una forma un poco, como digo, secreta, una novela que publicas en el 2011, que es La Familia Interrumpida, que es a la vez, pienso, un tributo a uno de los grandes poetas, para mí, que nació en España, pero que es latinoamericano, y que es Luis Cernuda. En esa novela tal vez hay esa idea de rendirle tributo a Cernuda, a través de esta historia que armas, y que obviamente parte de un referente real, y que luego la vas ficcionalizando. Yo en algunos casos, parto mucho por tributos, siento algunas deudas, en el buen sentido de la palabra, y entre ellas es la de Luis Cernuda, es un poeta que para mí, es de mis tres poetas de cabecera, desde los 15, 16 años que lo descubrí, es un gran poeta, tal vez el más grande en lengua española, uno de los más grandes, pero en el caso de Cernuda, había un poema que se llama Niño Muerto, y que me causaba mucha curiosidad, un gran poema que aparece en su libro Las Nubes, de 1937, y me daba mucha curiosidad, ¿quién era este niño muerto? ¿A quién se lo dedicó? ¿En qué circunstancias escribió Luis Cernuda, el sevillano trasterrado en México? Escribió ese poema. Y eso me metió a investigar, investigar, y descubrí un dato triste de la historia de la guerra civil española, que es el momento en que las tropas franquistas tienen cercado a Bilbao, está a punto de caer Bilbao, por cierto, a semanas antes de Yernica, del bombardeo de Yernica, que pasa allí, la reina de Inglaterra ofrece asilo político, manda unos barcos, a rescatar 3.800 niños del cerco de Bilbao, los cuales son rescatados, junto con enfermeras, ayudantes, que los llevan a Inglaterra, pensando que esta lucha iba a durar muy poco tiempo. Como sabemos, la lucha no dura poco tiempo, la guerra entre republicanos y franquistas dura 3 años, estos niños, casi todos se quedan en Inglaterra, Cernuda por otro lado, es invitado a Inglaterra, y allí traba conocimiento con este niño enfermo de leucemia. Huérfano, enfermo con leucemia, y en el exilio. Y el momento en que el niño le dice a Cernuda en el hospital, en Oxford, le dice, por favor, léame un poema. Cernuda se lo lee, el niño le dice, bueno, ahora me va a permitir, me voy a dar la espalda, porque me voy a morir. Y Cernuda dice, ¿de qué está hablando este niño? Y dicho y hecho, en los ojos de Cernuda se muere el niño. Esta recreación de este referente histórico, también de pronto está vinculado al hecho de la presencia de un personaje como Luis Salerno, que es parte de la ficción, pero a la vez no es como tu alter ego, Luis Salerno, porque es como la visión de un mexicano que ha salido desexionado de algunas cosas, entre ellos hasta de su propio país, y que se establece en Nueva York. ¿Hay muchos de esos elementos de tu...? Sí, sí hay muchos de esos, hay la parte del exilio, la experiencia del exilio, que Cernuda vivió, yo también la transpuse en el personaje de Luis Salerno, que vive en el exilio de Nueva York. La única diferencia es que Luis Salerno, en mi novela, es homosexual, yo quería hacerlo homosexual igual que Cernuda, para hacer este parentesco de los dos Luises, que aparte comparten los dos el exilio, uno en México, el otro en Nueva York, ¿verdad? Los dos son homosexuales, los dos son artistas, y los dos tienen... Ese es el misterio de la novela, de la familia interrumpida. Los dos van a tener una situación con un niño, ¿verdad? Así como ya la triste que ya te conté de Cernuda, que se descubre en la novela, la historia del niño con leucemia, también Luis Salerno va a descubrir que tiene un hijo. Eloy, hace poco Alfaguara lanzó La mujer del novelista, en este 2014. Es una novela en la que estás dando testimonio y recreando todo lo que va a significar tu relación con tus contemporáneos, los del grupo del crack. ¿Qué hay detrás de La mujer del novelista? Bueno, pues es una apuesta... A más de estos referentes. Es una apuesta muy arriesgada, La mujer del novelista, después de La familia interrumpida, que es una novela más breve, yo quería escribir una novela realmente ambiciosa, es una novela que tiene 600 páginas, me costó mucho trabajo, pero no solamente trabajo, como diría Hemingway de Horas Nalga, eso también, pero sobre todo trabajo de honestidad, de enfrentar ciertos demonios, ciertas cuestiones para mí muy íntimas, difíciles de tener que enfrentar. Traté de ser honesto hasta el extremo, al grado de a veces terminar hablando mal de mí mismo, y también es una novela sobre el amor, el desamor, sobre los problemas de pareja, es una novela conyugal, marital, es una novela que transcurre en Francia, en esta ocasión, en el sur de Francia, en la Provenza, donde esta familia va a pasar un año sabático, y donde va este personaje va a tratar de rememorar y recontar toda esta historia que yo te he contado aquí, que es básicamente la historia del crack. Lo que también me recuerda lo que dice Carlos Fuente a propósito de tu narrativa, y habla del elemento esto de la parodia, se desarrolla, hay un juego ahí con lo paródico también, en esta idea entre lo que le pasa tanto a la compañera, el novelista, la esposa, como a él mismo, entre la idea de dónde viven, si en la novela que inventa, o en la vida real. No, mira, en esta novela no hay parodia, es al contrario, es cruda, es desnuda, es dura, es descarnada, no hay sátira, no hay parodia, más bien en el sentido que Paz, Paz, perdón, Carlos Fuentes hizo amablemente este comentario sobre mi obra, se refería a pienso a fricción, que esta sí es mi novela paródica, este es mi homenaje a Rebelé, toda la novela está saturada de comicidad, de sátira, es una novela burlesca, es también una novela carnavalesca, en ese sentido también es mi pequeño homenaje a Rebelé, pero a Sergio Pitol, porque el mexicano Sergio Pitol es nuestro Ravelé, también es una novela coprofágica, fricción, irreverente a más no poder, donde tú, tú el lector, eres personaje de la novela, es la primera vez creo yo, donde tú lector, eres personaje de la novela, y resulta que en fricción, mientras que tú, no él, sino tú en segunda persona, tú, lees fricción, el novelista está follándose a tu mujer, y tú imbécil, estás leyendo fricción, mientras el novelista se está follando a tu mujer, te digo, es irreverente la novela, eso veo absolutamente provocadora, implacable, Eloy, para terminar, ¿cuál es la idea en la postmodernidad, o en este tiempo que vivimos, respecto a la política, lo políticamente correcto, tanto en tu caso particular, y cómo eso lo asumió la gente que integró el crack, frente a lo político? ¿Nuestra posición política dices con respecto? A la idea de lo político, la idea de cuál debe ser, o cómo asumir, frente a la idea clásica de, oh, de Sartre, del compromiso del intelectual, como la gente del crack, creo que en ese aspecto, cada uno de nosotros ha sido muy distinto, yo abiertamente, en esta novela, lo digo, me siento cada vez mucho más afiliado, con el pensamiento vargasociano, lo entiendo perfectamente, los latinoamericanos, la inteligencia latinoamericana, cada vez más se sienten lejos de Vargas Llosa, lo sienten como un traidor a las causas originales, que eran las causas, digamos, de la izquierda, a mí me sigue pareciendo que es un tipo totalmente coherente, un tipo centrado, un tipo que sigue protegiendo y luchando por las causas de las minorías, nada más que ha visto ver, o lo ha sabido ver desde otro punto de vista, creo que tuvo la valentía para romper con el castrismo en su momento, cuando más difícil era, creo que tanto Paz como Vargas Llosa hicieron una apuesta, que es la apuesta por la libertad, que no siempre se entendió correctamente, muchos latinoamericanos le dieron la espalda, y les dieron la espalda, yo en ese sentido me afilio a esa posición política, a diferencia, por ejemplo, de mi amigo Jorge Volpi, que él siempre ha estado, por ejemplo, mucho más cercano a una idea, la de Gabo, por ejemplo, la cual para mí simplemente es inaceptable que el escritor más famoso en el mundo entero, no el lego española, el escritor más famoso en el mundo entero, aquel que podría haber hecho algo por la causa de los cubanos, arrojados a esa isla, que este señor, Cabo, nuestro escritor colombiano, haya, ¿cómo puedo decir? No voy a decir, no voy a hablar de un contubernio, pero que se haya dejado utilizar por Fidel durante tantas décadas. Queremos agradecerle al novelista y poeta y ensayista Eloy Urrós su presencia, su palabra, sus comentarios, sus perspectivas en este diálogo. Eloy, ya sabes, bienvenido a la Universidad Andina y bueno, esta siempre será tu casa, así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Gracias. 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 Gracias.